¿Ya estás grabando? Ya. Bueno, buenas noches. Buen día, tengamos todos aquí presente. Esta canción la vamos a dedicar con el especial sentimiento, corazón, alma y vital. ¿Por qué Magali merece una letra como ella? Con la magia y las letras de un sueño He cruzado ya mi soledad Hoy te traigo una estrella entre las manos Para que tus ojos se vean brillar Con el maestro Alfredo Alona aquí presento No te identificarías de los lunes Oh, mi lucero Hoy el cielo brillará sobre este jardín desierto Mi princesa Tú y tus estrellas Opacarán hasta la misma luna Estoy triste Baila conmigo Aunque en el bailar perdamos al tiempo Cuántas estrellas Sobre nuestras cadenas Y que el viento nos cuente y vuelan Oh, 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 yeah Miren a flor de miel Miren a flor de miel Déjame tocar tu piel Déjame tocar tu piel Déjame tocar tu piel Y que pude Aquí fue en mi desierto Es una luz en mis miedos Eres mis ganas de querer ser alguien De querer ser alguien Aunque solo me encuentre esta noche Porque sé que me tengo que ir Un espacio buscaré mi reina Por lo tanto me enseñas a sentir Un espacio buscaré mi nena Te dedico esta rola al amor Después de eso buscaré una pared Donde el viento es caricia en tu nombre Oh, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Oh, oh, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh